En el Salar de Negritos, conocido también como las Salinas de la Brea, se viene explotando la sal desde incontables años atrás. Sin embargo, en la actualidad ha despertado el interés de los turistas que visitan la zona. Esta planicia blanca que se funde con el horizonte, brinda la posibilidad de crear efectos fotográficos espectaculares con juegos de perspectiva. Ofrece el fondo perfecto para capturar imágenes que confunden nuestros ojos. El Salar de Negritos El Salar de Negritos